Hoy en la sección de Analizando Baterista vamos a estar hablando de uno de los bateros más locos y extrovertidos del instrumento, como es el mítico Kid Moon de The Who. Bueno, la gente como andan, como siempre contento de traerles un nuevo capítulo de la sección de Analizando Bateristas y como anticipé en la intro, hoy es el turno de hablar de una nueva leyenda del instrumento como es el gran Kid Moon de The Who, uno de esos bateros que generan opiniones muy divididas en el ambiente baterístico. Les recuerdo que acá abajo en la línea del tiempo va a estar dividido por secciones este capítulo por si les interesa algún tema más que otro como qué baterías utilizaba, qué platillos o pasar directamente a mi opinión barra análisis. También vamos a ver qué piensan bateristas actuales como Mike Pornoi o el difunto Joy Jordison sobre la influencia de Moon en ellos y su estilo de tocar. Así que si son fanáticos de Kid y de la banda los invito a quedarse viendo este mini documental. Y en la descripción de este video les voy a dejar el link con todos los capítulos de esta sección donde estuvimos analizando a Ginger Baker, John Bonham, Ringo Stark, John Densmore y muchísimos bateristas más mundialmente reconocidos. Ahora sí nos adentramos en el capítulo de hoy, diciendo que Kid comenzó a tocar la batería luego de que su padre le comprara su primer set cuando era niño. Una vez que la obtuvo, su madre Kid y Moon comentó que la batería era lo que realmente quería y le interesaba a Kid y luego fue mejorando cada vez más dedicándole mucha energía a su práctica. La prestigiosa revista de música Rolling Stones lo ubicó en el puesto número 2 de su lista de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. Cuando le consultaron si su reputación como baterista se veía eclipsada por su locura arriba de los escenarios, Kid manifestó lo siguiente No tengo aspiraciones reales de ser un gran baterista. No quiero canalizar toda mi energía en tocar la batería o ser un Barry Rich. Solo quiero tocar mi instrumento para The Who y eso es todo. Creo que gran parte de mi locura se debe a que quiero hacer un trabajo cinematográfico. Pit tiene su escritura, John la producción y Roger tiene su granja. Mi interés está en filmar y grabar videos. El baterista siempre estaba atrás y rara vez la gente lo notaba. Fue el menos fotografiado o el menos entrevistado. Mi estilo de tocar cambió cuando me uní a la banda. Antes había estado copiando directamente de discos pero con The Who tuve que desarrollar mi propio estilo. Cuando comencé a hacer girar mis palos que tomé la idea de Shin Krupa, ponerme de pie y esas cosas, nadie más hacía esto en el rock y pensé que era genial. Todas estas cosas tuvieron un efecto en la audiencia. Se comenta por internet que el personaje de los Muppets que toca la batería llamado Enemol pudo haber estado basado íntegramente en Moon debido a las similitudes con su pelo, personalidad y el color y configuración de su batería. Cuando hacemos referencia a que Kit es una leyenda de la batería, nos referimos entre otras cosas que ha influenciado una infinidad de bateristas actuales de diversos estilos como Mike Pornoi, el legendario Neil Peir de Rush, Nico McBrain, Trey Cole, John Dolmayan de System of a Down, Dave Lombardo, Matt Sorum, entre muchos otros. El antes nombrado Mike Pornoi expresó lo siguiente sobre la influencia de Kit en él. A pesar de que Ringo Starr fue mi primera influencia, Kit Moon fue mi primer héroe de la batería y el tipo que me hizo querer ser baterista. No se trata de su interpretación, sino de su persona y su actuación en el escenario. La forma en que tocó en vivo fue absolutamente cautivadora y no podías apartar los ojos de él. Tocaba la batería como un instrumento principal. Si tengo que elegir un álbum, es Live at Leeds. Este es Kit Moon en su forma más cruda y en su entorno natural. Siempre estuvo contenido en el estudio, pero en Live at Leeds lo escuchas tocando con esa personalidad más grande que la vida. Este disco también demuestra la tremenda banda en vivo que era The Who. Kit y John hacían que la batería y el bajo sean los instrumentos principales, mientras que Pete y Roger estaban manteniendo el fuerte. Por lo general es al revés, pero con The Who los roles se invirtieron. Otro que lo nombró como su influencia fue el difunto Joe Jordison, ex Slipknot, manifestando lo siguiente. Kit es uno de mis mayores ídolos y en el disco Who's Next creo que muestra el talento de Moon. Me encanta su imprevisibilidad, que puedes escucharlo en todos los álbumes de la banda. También me encanta la tensión de su tambor y la forma en que el bombo estaba un poco ahogado. Nadie iguala a Bonham en el bombo, pero Kit definitivamente tenía su propio estilo y escucha lo que hizo Moon con los toms. No sé qué tan planeadas fueron sus partes, pero como oyente, todavía me sorprende lo que hizo cada vez que lo escucho. Es como un baterista misterioso para mí y es confuso lo que toca, pero lo disfruto mucho. Uno de sus sellos distintivos en su estilo durante toda su carrera fueron las locuras que hacía en cada show con The Who, ya que de chico era muy hiperactivo. Dichas locuras estaban basadas en romper y destrozar sus baterías, llegando al punto de que en un show televisivo de Smother Brothers colocó una serie de cargas explosivas en su batería, las cuales detonó uno de sus ayudantes al concluir la presentación. Claramente esto le resultaba un gasto económico muy grande, ya que según Kit, estaban destrozando las cosas diez veces más de lo que ganaban con sus shows. Años más tarde dejaron este acto de destruir cosas, ya que la teatralidad estaba superando a la música y porque ya se estaba volviendo demasiado trillado y perdiendo la espontaneidad, según reveló Kit. Por si fuera poco, también colocó peces adentro de los cascos de una batería de acrílico transparente mientras realizaba un solo de batería. Por si no lo vieron, acá les dejó ambos sucesos de forma rápida y con imagen achicada para no tener problemas de copyright. ¡Gracias! ¡Gracias! En 1978 fallece en Londres a causa de una sobredosis de medicamentos, formulados para prevenir los síntomas de la abstinencia al alcohol, siendo una gran pérdida no solo para el ambiente baterístico, sino para la historia de la música. Entre sus influencias podemos destacar a la leyenda del jazz Gene Krupa, siendo este su máximo referente, DJ Fontana reconocido por su trabajo junto a Elvis Presley, Tony Meehan baterista de The Shadows, Hal Blame reconocido sesionista que tocó con Frank Sinatra y los Beach Boys, entre otros. También reveló en una entrevista que dos de sus bateristas favoritos eran Bob Henry de Argent y el mítico Ringo Starr de los Beatles. Ahora damos paso a hablar sobre su arsenal baterístico, empezando por sus baterías, donde allá por 1964 hasta 1965 para los shows con The Who, Kit utilizaba la legendaria marca de baterías Ludwig y más precisamente dos modelos de la serie Super Classic. Uno era el set con acabado Black Oyster parecido al de Ringo Starr y el otro con terminación Silver Sparkle. Ya a partir de 1965 hasta su muerte, Boone pasa a ser patrocinado por la firma inglesa Premier, donde una de sus baterías más emblemáticas en toda su carrera junto a The Who, que lo acompañó ya por 1967 y 1968, es el Pictures of Lily Kit construido en Birch, el cual fue diseñado totalmente a su gusto y con varios dibujos como una persona desnuda, el logo de la banda, banderas británicas y la frase de Kit Boone baterista explosivo de patentes británicas en todos sus cascos. Cabe destacar que Kit fue uno de los pioneros en utilizar doble bombo en el rock y fue Ginger Baker baterista de Cream quien primero le dio esta idea para su armado. Las medidas que podemos encontrar en este emblemático set son las siguientes, doble bombo de 22x14, tres tombs aéreos de 14x8, dos floor tombs de 16x16 y otros más pero de 18x16 y en cuanto a su redoblante, en aquellas épocas utilizaba un tambor Metal Shell Snare 2000 de 14x5 y medio. Durante los periodos de 1968 hasta 1970, Moon aparecía en escena con un nuevo Kit como es la premiere con acabado Champagne Silver, la cual estaba conformada por las mismas medidas que el set antes nombrado. A mediados de 1970 y durante una gira por Estados Unidos, Kit compró una batería construida en acrílico de la empresa Zikos, la cual utilizaría para varias presentaciones en televisión. Y ahora sí llegamos a los dos últimos sets en la carrera de Moon, donde encontramos a partir de 1975 hasta 1976 la premiere con acabado White Cream y arrajes de cobre, y el otro era un premiere con acabado cromado azulado, utilizada para los últimos shows previo a su muerte y para la filmación de la película de Kids Are All Right. En ambas baterías ya vemos la implementación de varios cuerpos de diferentes medidas, donde varios fueron diseñados totalmente a su gusto por premiere, además de sumar varios concert toms, dos timbaletas de 14 y un tímpano. Pasando a hablar sobre sus platillos, más allá de que en sus inicios la veíamos con Silcian y su línea Vedis, podemos decir que en toda su trayectoria junto a The Who, Kit ha utilizado la legendaria marca Paisti, donde se lo veía con un set minimalista de la serie Jambit, conformado por dos crashes de 18 y un Ray de 20 pulgadas, destacando que desde 1965 hasta 1973 aproximadamente, no utilizó un hi-hat dentro de su set. Ya en su etapa final previa a su muerte, Moon sumó varios platillos a su configuración de la línea 2002, más dos gongs a su espalda de 36 pulgadas. En lo que respecta a parches, en gran parte de su carrera alternaba entre la empresa Ludwig y Premier en sus modelos arenados en todos sus cuerpos. Más adelante pasaría a utilizar los Rimo Control Sound Black Dot tanto en sus toms como en su bombo y tambor. Sus baquetas siempre fueron de la empresa Premier, teniendo su propio modelo Signature punta de madera, utilizándolas en algunas ocasiones al revés para lograr una pegada más contundente. Y para finalizar, en cuanto a hardware, todos sus soportes de platillos eran de la firma Premier, al igual que sus pedales simples del bombo, que eran más precisamente de la serie 250. Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Soy de los que piensan o sostienen que su personaje de loco de mierda o chiflado terminó eclipsando su labor baterístico. Es como que cuando uno nombra a Kid Moon, lo primero que se le viene a la mente es locura, el romper cosas, la actitud rockera de sexo, drogas y alcohol, escándalos y demás cosas que opacaron su labor musical. Lo mismo pienso que pasó con Ginger Baker de Cream y su personalidad arrogante, y ambos bateristas se los recuerda más por sus conflictos, escándalos o sus extravagantes personalidades que por su visionaria forma de tocar en aquellas épocas o todos los aportes que hicieron al mundo de la batería. Dicho esto, no tengo ninguna duda que fue uno de los mejores bateristas de toda la historia, desde su estilo de tocar hasta su lado showman y las distintas innovaciones que trajo. Con respecto a su labor baterístico, pienso que pudo reflejar su personalidad en la batería y su forma de tocar. A lo que voy es que por momentos parecía impredecible, poco convencional, salvaje, como que siempre estaba al límite o al borde del colapso, tocaba con mucha pasión y rara vez repetía un fill dos veces en la misma canción, además de que metía acentos con los crashes donde normalmente no irían. Aparte de esto, es como que se alejaba del clásico perfil del baterista, es decir, tocar las típicas bases rítmicas o los backbeats y sus ostinatos en vez de marcarlos en 2 y 4 con su tambor y hi-hat, los marcaba con flams de bombos en corcheas. También me fascina de su estilo el uso de los platillos abiertos con explosión para generar climas musicales densos. Y bueno, qué decir del hecho de que no utilizaba hi-hat, algo que parece ilógico pero a Keith le funcionó muy bien. Por otra parte, al escuchar a The Who, siento que el bombo no va a la par con el bajo, sino que se vincula más con la guitarra y la melodía de la canción. Dicho en otras palabras, se puede decir que fue uno de los bateristas de rock más experimentales de esa época. Si tuviera que destacar un disco donde muestre la esencia de la batería de Moon, pienso que sería Live Athletes de 1970, principalmente los temas Amazing Journey Sparks y Jangmen Blues. Luego puedo destacar clásicos como My Generation, con un ritmo con un gran toque de swing y los salvajes triplets del final, Who Are You, con esa intro tocada en el hi-hat en semicorcheas acentuadas a dos manos, además de que en el verso toca cosas muy creativas y no sigue un patrón constante, Baby Don't You Do It, con esa intro de batería muy peculiar acompañando a la voz, entre muchísimas otras. Luego en lo que respecta a su lado, Showman sin ninguna duda fue un gran visionario. Logró tener la misma relevancia o presencia que un frontman que por lo general era o es el cantante. Es como que estaba al frente y no escondido atrás de todos, cumpliendo su función de base. Sin dudas de este aspecto, tomó muchas cosas del estilo visual de Shin Krupa y sus movimientos, pero digamos que lo hizo más exagerado. Lo más interesante es ver cómo otros bateristas modernos tomaron este sello distintivo de Kit a la hora de sus shows en vivo y ser un gran showman. Algunos ejemplos claramente pueden ser Alex González de Maná o Tommy Lee de Motricru, ambos influenciados por Moon. Y para finalizar como opinión personal, pienso que Kit era perfecto para The Who con su estilo sucio, desprolijo, frenético y energético, que por ahí con un baterista más tradicional por decirlo de alguna manera, la banda claramente no hubiera sido la misma. A veces podía ser errático o pasar malos días producto de las drogas, pero cuando estaba encendido, sin ninguna duda daba un espectáculo alucinante. Bueno acá termina el capítulo de hoy espero que les haya gustado, como siempre saben que me pueden apoyar dándole un pulgar arriba acá abajo en el video, y en la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre Kit, ya que como dije al principio, hay opiniones muy divididas dentro del ambiente baterístico, debido a que por un lado hay gente que lo ama, y por el otro, gente que piensa que estaba sobrevalorado o que era más show que otra cosa. Que como dije, todo esto me lo pueden compartir en la caja de los comentarios que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Y en la descripción de este video van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales, tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.